Hola, con ustedes Gabriel Carranza de Black Chip Chile. Hoy, en este episodio, quiero mostrarles un nuevo kit de sobrevivencia. Es un primero, lo han tenido de este kit, es el envoltorio, que es una especie de pouch hecho de cuero, de alta calidad, que viene con este sistema de asas, para ponerlo en el cinturón. Puedo pasar el cinturón por este pouch y llevarlo cómodamente. Viene con estos clips, hechos a mano, 100% a mano, y al abrirlo, tenemos este pequeño como tirita de cuero, que al moverlo, me permite sacar el kit de sobrevivencia. Como ven, es muy parecido al kit que se mostré anteriormente, de lata de acero inoxidable. Viene una goma, que me permite mantenerlo cerrado y protegido. Y, al abrirlo, nos vamos a encontrar con todos los componentes de este kit de sobrevivencia en su interior. Son muy parecidos a los que les mostré en el kit más grande, que es de la misma persona, pero en este porte es más chiquitito. Entonces, nuevamente, tiene que ser un poco más apretado y traer menos cosas que el kit anterior, que era más grande. Estas cajas, como pueden ver, vienen con un plástico, que aumenta la repelencia al agua, y de esa forma mantiene secos los productos de su interior. Tenemos primero los famosos partidores de fuego, que son estos algodones que vienen muy apretados y que tienen como gracia que se prenden lentamente, prenden muy bien, muy rápido, pero lentamente, y permite darnos tiempo para poder armar un fuego. Vienen con uno, dos, tres, cinco de estos. Vienen con cordel para todo tipo de amarre. Este cordel es el que se ocupa justamente para hacer estos bolsos de cuero. Entonces, un cordel de alta calidad y alta resistencia. Vienen con el pito de sobrevivencia, que ya les mostré también en el bolso, que está hecho en Estados Unidos, de la marca D-Flex, y tiene ISO. Entonces, estamos hablando de un pito de alta calidad, o cualquier tipo de pito. Es el pito que ocupa el ejército americano, las fuerzas armadas americanas, para los kits de sobrevivencia de sus pilotos, soldados, lo que sea. Vienen con una pequeña luz, pequeña linterna de emergencia. Una brújula pequeña. Alambre, que siempre es muy útil para sobrevivencia. Una pequeña navaja, también muy útil para todo ámbito de sobrevivencia. De la marca Dermasafe.com Súper útil. Si no tengo nada, cuchillo, alguna navaja de mano. Famosos clips, que sirven para juntar cosas. Amarrar, que es hacer un sistema de pesca. Fósforo, contra agua y de prendido lento. Como ven, son muy largos. Y van prendiendo lentamente. Y encima son contra viento y contra agua. Y eso me da tiempo para poder prender mi fogata. Unas pequeñas luces químicas, que les mostré también anteriormente. Son muy chiquititas. Son las típicas luces químicas, que ustedes pueden ver grandes, pero en este porte, en este formato. Al apretarlo acá al medio, se quiebra y el líquido sale, líquido químico y genera la luz. Viene con unas pequeñas toallitas húmedas. Un pack de cuatro pastillas potablecedoras de agua. Un poco de duct tape o cinta americana. Viene con uno, dos, tres parche curitas. Y finalmente, viene con estas cintas 3M, que me permiten pegar heridas o cortes pequeños. Son pequeñas tiritas, que son pegables. Y lo que me permiten es juntar pequeñas heridas o pequeños cortes. Y de esa forma, juntarlo y evitar que sigan sangrando o que sigan abiertos y se puedan contaminar con tierra u otros productos, mientras encuentro algo mejor para curar esa herida. Como ven, es bastante chico, pero tiene harto equipo, de alta calidad, para armar un pequeño kit de sobrevivencia. Y lo entretenido es que viene en un formato muy pequeño, en esta pequeña cajita, y guardado en este bolsito de cuero, este pouch de cuero, que puedo llevarlo en el pantalón, en el cinturón, o también lo puedo llevar en una mochila. No hace mucho espacio y está perfecto para salir a outdoor, a terreno, o pequeños trekking, o trekking más largo, y tener siempre a mano un kit de sobrevivencia que me puede ayudar en cualquier momento de peligro. Espero que les haya gustado este nuevo review de este equipo de sobrevivencia, y nos volvemos a ver en otro review con equipos tácticos de outdoor, con ustedes Gabriel Carranza, de Black Chip Chile. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.